Y Oh yeah Día especial décimo aniversario Creo que este es nuestro décimo programa Creo que llevamos 10 Porque Se nota que es algo especial porque dices creo Creo que este es el décimo porque Ayer se estrenó el de Álvaro Velasco Que tenía un 9 Pues este es un 10 Que hacemos con el de Nene que se grabó y no se ha emitido Lo contamos como Esto sería el décimo primer programa Vamos a decir décimo aniversario Día especial, momento precioso Miguel Iribar, que tal como estas Muy buenas Nacho García Buenas tardes también Quique Matilla Buenas tardes Un invitado importantísimo Voy a explicar Quique Matilla fue Para que la gente lo sepa Compañero de piso Mi compañero de piso Sí, bueno fue su inquilino Mi inquilino Mi inquilino, bueno realmente sí Había una relación casera Claro compañero de piso es Vivimos los dos en un piso Inquilino es Yo vivo donde vivo Y tú y Fran el chavo Dormíais en mi casa Ocupaste y su casa De forma digamos consentida No sabemos si fue consentida No le preguntamos Le dijimos Hemos pensado que vamos a vivir en tu casa Hace cuánto, dos años Como en la mayoría Tres Tres años hace de eso Sí, fue un poco retornado a la adolescencia Hombre, tres chavales ahí con una play Pues imagínate de repente estábamos efervescentes Que si la play Que si Ay, voy a comprar una cervecita chicos Cuando llegues al trabajo Por muy tarde que saliéramos de trabajar Él estaba ahí pendiente Estoy despierto, se espero Estoy despierto, se espero Yo además en aquellas Trabajaba en la radio Y me levantaba a las cuatro de la mañana Todos los días Ostras Claro, es que no nos veíamos Yo me levantaba a las cuatro de la mañana Me iba a trabajar Luego ellos se levantaban a las ocho o así Se iban Y yo a las once de la mañana había vuelto Pero a las siete de la tarde En teoría Ocho Ya me estaba yendo a dormir Y ellos entre pitos y flotas Llegaban a las ocho o así Entonces había Si no tenías cuidado ni te veías Entonces era como Bueno, venga, me quedo Y nos tomamos una cerveza Y eso fue una época que no sería tan larga Porque tú ya eres papi Y vives en Asturias de hace un tiempo O sea, te pilló en medio, ¿no? Sí, fueron Fueron dos meses Al final ahí en tu casa Tres Dos meses, tres Sí, dos, tres meses Pero muy intenso Muy intenso Muy campamento de verano Yo le decía a Quique Oye, Quique Cuando yo me levanto a las cuatro de la mañana Te despierto Te despierto cuando hago ruido Y dice Tengo tres hijos No me entero de nada No me entero de nada No me entero de nada Yo ha habido ladrones en mi casa Que me han despertado para irse Y decir Oye, nos vamos Se me ha dejado todo bien Digo, gracias De hecho, le molaba a lo mejor despertarse Porque decía Ah, que no son los niños Bien de puta Sí, sí, sí Puedo poder seguir durmiendo Como un hijo de puta Yo tenía Es Nacho Más o menos se vale por sí mismo Yo empecé a tener perra Porque tenía La perra que tiene mi madre en casa La cuidé yo una temporada Por aquel entonces no tenía alergia Entonces era como De repente eso se convirtió en una casa Con mucha gente Y mucha vida Bueno, a ver Quiero empezar con una duda que tengo Vamos a ver A ver qué opináis Miguel Bosé ¿Se le puede imitar o no? ¿Creéis que está en el límite de Este señor no está bien Imitarle es reírse de él O se puede imitar Lo que le pasa en la voz ¿A qué viene? ¿Lo hemos hablado? Yo reconozco que he visto hoy el vídeo también Y me ha dado una sensación La verdad La manera de arrastrar las sílabas y la boca Un rollo un poco pocholizado Como el que dice Claro, pero si es pocholizado Se puede imitar Porque no... No, y porque hay jurisprudencia Con Pocholo se hizo Pues ya está Se puede Pero es que Pocholo era como que Era una figura graciosa Como le pasó a Bofil en su época Que era como Como que de pronto Era una cosa tan exagerada Era una actitud Más que un tono de voz Era todo una actitud El tío parecía darse cuenta De lo que tenía entre manos Y yo creo que A Miguel Bosé Hablando en esta tal Yo digo yo La verdad es que a mí nunca me ha caído mal Ese hombre Pero es cierto que lo ves hablando Y dices Hostia, este hombre igual Ya no hay que reírse de él Claro Pues yo creo que al revés Porque mira Creo que ese vídeo Que ha hecho ahora Explicando de No, que sí Que esto, pero tal Creo que ha sido como decir Que ya os doy permiso Que sí, mira Porque ese cruce de brazos Que hace de estar así Eso ya es comedia Pero que a lo mejor Venga, imitad esto Que a lo mejor está malito ¿Sabes? No, claro Lo que yo quiero decir es Yo creo que igual no está bien Lo que yo quiero decir es Claro Es que por ejemplo Ronaldo Ronaldo No Cristiano Ronaldo 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 El señor presidente Del Real Valladolid Presidente del Real Valladolid Se hacían chistes Sobre él Sobre Bueno, bueno Ronaldo Que si te agordo Que si no sé qué Y entonces salió él un día Y dijo Es el tiroides, ¿no? Ahora qué, hijos de puta O sea, salió a alguien Y es como Hostia, nos ha callado la boca Entonces yo lo que quiero decir es Hay gente que tiene Por la razón que sea O bien por una enfermedad O una operación Cualquier cosa Te queda sin voz una temporada Y a lo mejor te digas Dos años afónico Pues que lo explique Hay un límite Entre Cosa risible Porque de repente Y cosa que no Que no nos podemos reír de esto Miguel Bosé ¿Dónde está? Porque no le ubico Yo tampoco le ubico O sea, mira que lo he intentado Y le escucho Él tampoco Google Earth no lo ubica Él le da la ubicación Y no le salta Y escucho la voz Y digo No sé hasta qué No entiendo No entiendo qué está pasando No entiendo qué está pasando Estoy desubicado Pero ha tenido ya Es verdad Un arranque como de Hola, aquí estamos El bicho, el bicho O sea, como que hay un punto de Uy, uy, uy No sé si No sé lo que te has tomado Y además Mascarilla en la boca no Pero raya en el ojo Para estar por casa así Sí, como lo No sé, no sé ¿Te imaginas Que el microchip No está en la vacuna Sino en la raya en el ojo Y el microchip lo tiene él Porque se ha puesto la raya en el ojo Y está con No sé No te vacunen No te pongan la majarilla Y bueno No te pongan la majarilla No, no es eso Es que ya no sé cuál es No sé cuáles son las normas De Miguel Bosé O sea, Miguel Bosé No sé con qué normas sale a la vida Porque es una cosa Pero luego sale con mascarilla Yo solo diría Que hay veces que tienes que estar más preocupado Que por lo que te vaya a hacer Bill Gates Por lo que te vaya a pasar tu camello También te digo Sí Y ojo Y defendiendo a Miguel Bosé Cuando ha salido con mascarilla Que la han criticado ahora acá Decía que no Él no iba por el coronavirus Él iba disfrazado de amante bandido ¿Vale? Claro No, a lo mejor A lo mejor ¿Cómo sabes tú que no había atracado la tienda? A lo mejor la mascarilla era para atracar ¿Cómo sabes tú que esas flores no las ha robado? Porque le reconocerían por la raya del ojo Carajo Daba un poco de cosita Pero bueno Efectivamente estamos ya en el programa 10 Es cierto que ¿A dónde van los programas? Como los niños no han bautizado ¿A dónde van los programas como el de Nene? Yo me estoy dando No lo sé Te lo juro que a mí me da muchísimas penas ¿Os gustaría saberlo vosotros? Hoy por ejemplo Sí, la verdad es que me gustaría para encontrarlo Hoy por ejemplo Nos hemos levantado por la mañana Y yo he pensado Ha habido un momento en el que he pensado Traer hoy la paletada que había contado El día del programa de Nene Y luego Hecho así No, no voy a hacer eso No quiero hacer eso No quiero hacer eso Porque no quiero coger a un tío Que es amigo nuestro Y trocearle Y venderle en la carnicería Quiero tener un respeto Por nuestro colega Si eso no se sale Pues eso va a quedar guardado ahí Siempre a fuego En nuestros corazones Es como conocer a una chica De repente Tener un polvo muy guay Donde hagas una cosa muy particular La chica muere el día siguiente Y ahora tienes otra chica Y dices Hostia, no quiero hacer lo mismo Me da como mal rollito No quiero que pase lo mismo Y no quiero hacer lo mismo También por si es una maldición Y hacemos lo mismo Y se muere al día siguiente A ver si resulta que Es eso lo que mata Claro A ver si es una maldición Que llega cuando te como el culo No quiero la maldición De comerle el culo a alguien No quiero que pase eso La paletada Fuera de concurso hoy Acabo de decir Estábamos hablando antes Pues hemos quedado para comer Y luego estamos aquí Que no sepa la gente Son las 4 y 20 De la tarde Si te escuchas el programa A las 4 y pico Y lo sincronizas Pum Es como estar en directo Se va a notar igual de poco Exactamente igual Estamos grabando Verano Podcast de verano Puerta abierta Grabando con puerta abierta A veces se oye Un carrito de la compra Pasan He dicho hace un rato La paletada de Hecho de menos en confinamiento Es verdad Ha sido de eso Y me he dado cuenta Según lo he dicho De uh que paletada He sido el típico Estábamos hablando de Joder porque me he dado cuenta Tal Porque estamos empezando A valorar Si nos va a volver a tocar No a lo mejor confinarnos Pero si Estar como si nos confinaran Es decir A mi se me acaba el trabajo Que diferencia hay Entre estar confinado Y no tener nada que hacer Yo de hecho me voy a atizar Por los dados Que se me acabe el trabajo Que tiene pinta Y que los niños No vuelvan al colegio Con lo cual Yo prefiero que estéis Todos igual de jodidos A mi me han cancelado Todas las actuaciones que tenía Bueno que eran dos Me quedaban dos por delante Y las dos se han cancelado Queda una tercera Que en Valladolid Que no sabemos Que pasará con eso Pero ya se empiezan A cancelar cosas Si empieza la cosa A estar un poco De mal rollito Y es una pena A mi es verdad Que el confinamiento Me centró bastante Eso de no tener bares De no tener tampoco Mucho plan De estar como relajado Hubo un punto Que digo Bueno solo No se me está yendo A la puta olla Tampoco No he llegado a arañar Las puertas Yo tenía Me iba a caminar Me iba un poco al mercado Con mi mascarilla Compraba mis cositas Cocinaba Como una cosa Me estaba centrado Me sentía bastante centrado De hecho hoy un día Es verdad Fue un farol Que habías aprendido A hacer carrilleras Ah bueno Me salen las carrilleras De la hostia Muy ricas ¿Has visto la foto? Sí, sí, sí No, no Llega a ver el documento gráfico ¿Hay una foto De mi carrillera? No No, yo creo que yo No he puesto foto De mi carrillera Nacho Te cuelas en Casa Deriva No, en el grupo de Whatsapp De Apocalipso Ah, en el grupo de Apocalipso Puede que la pusiera Un día de que se estés En una carrillera Pero yo Qué buena memoria tienes Yo no me acuerdo en absoluto De eso Pero puede ser que sí Bueno, porque Después de que no estuvieras Tan centrado Como te pensabas A lo mejor A lo mejor Es que cocinar Con una copita de vino blanco ¿Verdad? También siempre De hecho tú te revisabas Las recetas Y si no incluías En ningún momento Del proceso vino Decías pues no Pasó a otra Porque así ya tengo la excusa De no voy a guardar Este vino abierto Que se pone malo Pues he hecho carrilleras Tres veces Durante la cuarentena Y me han quedado Muy ricas Cada vez me quedaba mejor Porque ibas aprendiendo Truquis Y cositas Pero muy ricas Y a ti no te pasa que Claro, lo vas haciendo Cada vez te queda mejor Pero has comido carrilleras Hace dos días Pero quieres volver a probar Para ver si te sale mejor Entonces te haces carrilleras Es verdad Ya te entra la marina Yo me hacía Estofado de carne Por ejemplo El estofado de carne Que al principio Me salía como muy mal Hasta que me empieza a salir bien Y digo Pero esto me ha salido bien esta vez Porque la carne Está en concreto tal O es que yo ya le voy O un poco de cada O porque ya has descubierto Que en vez de sal Estabas echando bicarbonato A los alimentos Bueno, eso no lo sabéis Eso os lo he contado ¿No? A mí me lo contaste Bueno, pues fue una temporada Muy larga de mi vida En la que confundí la sal Con el bicarbonato ¿En serio? Sí Una época de mi vida Una época oscura Por suerte no fue la época En la que vivíamos en su casa Porque si no Tenía un bote con sal Tenía un bote con sal Y entonces El bicarbonato Lo guardé cerca de la sal Lo venden En un Lo venden en un paquete Que es igual Que la sal Entonces lo eché Es blanca ¿Lo pones a regla de tres? Pues claro En mi casa se guarda En mi casa se guarda El detergente El bicarbonato La sal Y la cocaína Todo junto En el mismo estante El maricondo por colores Por cuatro botes iguales Cada Por tener la emoción Dice, hostia Él ama los pantalones Con farlopa Me ha salido carísima la colada Ahora está blanquísima la ropa Y ahora tengo las piernas Súper nerviosas Pero No, pero Pues rellené el cachar No me di cuenta De que era bicarbonato Pero claro Como echas un poquito Pensando que es sal Tampoco te das cuenta De que era bicarbonato Y yo echaba las cosas Y decía Que sosa está la comida Pues lo he hecho yo mal Echa un poco Que sosa está la comida Y que gases Me da todo Y ya me empecé a flipar Uy, estoy perdiendo el gusto Tal Uy, uy, uy A ver si tengo Yo hice torrijas Hice torrijas también En el confinamiento Y Hice la barbaridad De cuando iba Llegar un momento De echar azúcar Echarle sal A la torrija Y entonces Todo lo que te has currado Todo lo que te has currado De puta madre Después me ve Con un cuchillito Quitándole sal A la puta torrija De los huevos Y te quitó la borrachera A lo mejor No está tan centrado A lo mejor Era mi ilusión Pues yo le echaba las cosas No me daba cuenta Yo pensaba que era yo Que había perdido el gusto Y de repente Un día me acuerdo Haciendo cocido Que soso está Y venga más Y hecho Y ya eché bien Y cuando eché bien Vi que hizo Y se puso efervescente Y digo Me va a salir cocido Efervescente tío ¿Qué es? Estará sucia la olla No sé qué Cuando ya estoy así un rato Haciendo de ser los Holmes Conmigo mismo Digo Me cago en mi vida Miro en el estante Digo Pero si era bicarbonato Pero llevaba a lo mejor Un mes Un mes echando bicarbonato En lugar de sal El Nacho paseando El Nacho paseando Con una pipa Y un sombrero Por la casa Y por la cocina Y diciendo Se me está escapando algo Vamos a pensar Aquí solo vivo yo Con lo cual Nadie puede haberme hecho esto Lo que haya ocurrido Me lo estoy haciendo yo Pues así fue tío Qué bonito Porque es verdad Que si hubiera sido La época esta Podría haber sospechado De nosotros Porque De una manía De que no podían quedar Dilo La manía que tenías en casa No una manía no No una manía no La manía de ordenar limpio Es manía No no es manía No no es manía Cuando empieza alguien diciendo No es manía No es manía tan fuerte No vamos a ver Suena a manía Fran el Chavo Te invoco desde aquí Desde este podcast Ojalá te estén Sangrando los oídos Ahora mismo Cierra las puertas De toda la casa Antes de irse Todo el rato Cierra todo Yo dejo las puertas De mi casa abiertas Y cuando Y de repente Cuando se vienen ellos a vivir El primer día Llego yo solo a casa Y me encuentro todo cerrado Entonces Yo Que soy una persona Que vive sola Que soy una persona Que no ve películas de miedo Que soy una persona Que tiene miedo A que ser asesinada siempre Soy una persona Que está esperando A ser asesinada En cualquier momento Cuando llego a casa Me toca ir puerta por puerta Primero por el salón No hay nadie Luego Habitación No hay nadie Abrir Y mirar detrás de la puerta Claro Él entraba como En el laberinto del Chinotaurio En un moro amarillo Que no sabía si te podía parecer Un señor vestido de bola Un chino de tres metros No yo ya no sabía si iba Había alguien en casa Si no había nadie Que pasaba Y me tocaba ir por toda la casa Abriendo Y le digo a Fran Hablándole bien Con educación Le digo a Fran Oye tío Oye mierda Me gusta mucho Tener las puertas abiertas No habéis dejado las puertas cerradas Tío Que susto me lleva Porque me toca ir abriendo tal Y no sé qué Y me dice Fran Y me dice Fran Porque como trabaja No claro Fran es un tío Es un tío culto Además es un hombre De la ingeniería Es un hombre Es un hombre Es un hombre Delineante Es un hombre Instruido Es un hombre De orden Un tipo Un tipo con números En la cabeza Sí Me dice No es que esto es Por si hay un incendio Lo normal es dejar las puertas cerradas Porque si hay un incendio Hay que tener las puertas cerradas Para que esté lo más allá Como hace de cortafuegos Claro Tenerlo lo más Para que vaya lo más Sí porque hace muy bien De cortafuegos Una puerta de madera Por lo que se ve El fuego no ha encontrado La forma de poder Con la madera De las puertas No bueno Pero es cierto que si De pronto se va el oxígeno Te deja más sin oxígeno Se va acabando Estoy seguro El fuego igual se va a menos Yo no discutimos Yo creo que improvisó Fue muy listo improvisando Creo que el tío Yo creo que dijo cosas Porque salió de los huevos Yo creo que dijo Que dijo cosas Que había leído por ahí En la FASA En Valladolid En la fábrica Había leído por ahí En un sitio Que cuando hay un incendio tal Me parece bien Ostras A lo que yo contesté Si se quema la casa Que se queme Pero que no me apuñalen ¿Me entiendes? O sea si tengo que elegir Yo lo siento Ojalá nunca Yo entiendo Que hay que cumplir Las normas de seguridad Pero creo Que no es una locura Tan gorda De dejar las puertas abiertas Empezamos con la broma Ya fue Por favor Por favor Que no quiero Cada vez que vengo No quiero escenas de psicosis No quiero volver a abrir La cortina del baño Estaría guay que te vacilara Que te dijera Pero yo creo que ha sido La niña esa Que tiene siempre en el cuarto Claro Que luego a veces Que si la cierras luego A veces sí a veces no Como a las 5 de la mañana Entraste en la habitación Y dijiste que las dejara cerradas mejor ¿Cómo? ¿Entraste en la habitación? Claro, claro Me dejaron abiertas Todas las puertas de casa Todos los cajones Todos los armarios Todo abierto Todas las cajitas Todas las carpetas El cajoncito Con una notita de La puerta del buzón Todo lo que había Que se podía abrir Quedó abierto Muy bien hecho A lo que yo contesté Bueno pues Que bien Nos lo estamos pasando amigos Ya va siendo hora De que os vayáis a vuestras casas Que entendéis familias Y entonces se ve que en algún momento Alguien No quiero decir Nacho llamó al programa En el que trabajábamos Y aquel programa se acabó Eso se acabó No, no hace falta Que yo llame a ningún programa Para que se acabe Porque otra cosa no Pero que los programas Vayan mal es algo que suele ocurrir Se habla de la mano negra De Nacho García Se habla de la mano negra El programa que toco En los cenáculos de Madrid Todavía se recuerda La mano negra De Nacho García Y aparte Vamos a recordar La paletada De Nacho García La paletada ¿Empiezo yo? Empiezo yo Venga Un día voy a empezar yo Por variar Estoy hablando demasiado Estoy como La paletada Y no vale decir la de nene De Que eso puede estar por ahí todavía Eso sí que sería De hijo de puta No decir la que ibas a contar tú Sino contar la que iba a contar El amigo que vino Y luego no se inició Como se ha venido ahí A hacer de guionista Y no lo sabía La paletada de Fliparte cuando No tienes la obligación De madrugar Pero Madrugar innecesariamente Poniéndote el despertador Demasiado Para luego acabar Pasándotelo a la torera Y estar todo el rato Durmiendo Poniendo 10 minutos más Esa es maravillosa La paletada de estar He desarrollado Un Superpoder Que es Bueno a ver Esta semana ha sido Cargadita de trabajo ¿No? Estamos trabajando En un programa De guionistas Además Miguel y yo Estamos Y teníamos que escribir Otros guiones De otras cosas Y tal Entonces era una semana De Me voy a dormir Mañana me levanto Me levanto a las 8 Y me pongo Pero nadie me obliga A levantarme a las 8 Nadie me llama Entonces te pones Y entonces He desarrollado la habilidad De Me quedo dormido Suena el móvil Lo miro Y digo Bueno hombre A las 8 ¿Quién dice 8? 8 y media ¿Quién me va a reñir? Entonces le das 10 minutos más Pero te duermes Con el agobio De Me va a volver a sonar No voy a disfrutar esto Eso no es alegría Disfrutaría una hora más Pero no voy a disfrutar 10 minutos más Porque me odio Esa sensación De estar durmiendo Sabiendo que va a volver A sonar Pero estoy tan empanado Que soy capaz de dormirme O sea estoy tan empanado Que tampoco soy capaz De hacer algo Para solucionarlo Y estoy A no ser que a esas alturas Ya te estés meando El de por la mañana Y ya te veas obligado A levantarte al baño Puedes Un buen pis te levanta bien Y estás ahí Así Y entonces suena Y cuando suena Haces 10 más Pero que he llegado Mira por ejemplo hoy Y te das las 2 de la tarde Tan a gusto No pues 1 o 2 horas Le he metido Pero que llego a estar Durmiendo boca arriba Con el móvil así En la mano Y el dedo Aquí puesto en el botoncillo Y estoy así durmiendo Y llego a tener El sueño tan profundo Que mi cuerpo Automáticamente En cuanto suena Hace clic Le da al botón Y sigue Y sigo Efectivamente Y he llegado a estar 1 hora Y amanecer a la hora Y decir O sea he estado 1 hora Con esto sonando Cada 10 minutos Haciendo un crack Sí Y mis sensaciones He dormido 1 hora entera Digo esto es peligrosísimo Voy a morir Pagas despertador En fase REM Ya Sí, sí, sí En fase REM Y de hecho He tenido sustos De quedarme dormido Aunque ponga el despertador Porque claro Como eso lo hago automático Lo automatico Cuando por ejemplo Me levantaba en la radio Eran las A las 3, 4 de la mañana Cosas así Es que vaya hora Eso no es un horario De personas Pero me acuerdo Un día que me dormí Cuando me llamaron por teléfono Me llamaron el productor Oye, ¿dónde estás? Te levantas asustado Y era como Pero si me he puesto el despertador Ya pero que más te da Si lo estás Si tu cuerpo No tu cerebro Ya no tu cerebro Tu cuerpo lo está apagando Poniendo 10 minutos más Que no hay mierda más gorda En el mundo Entonces Bueno, pero cuando tienes Que ir a trabajar Vale Pero si yo no tengo necesidad De levantarme Fliparme y decir Venga, me levantan a las 7 Que rindo Que te cagas Pero no sé vosotros Pero yo escribo mogollón Si madrugo muchísimo Escribo mogollón Me tienes más horas No, pero en ese momento Es verdad que hay un puntito De estado de sueño Y vigilia Que te pones a escribir Y de pronto te salen Un montón de cosas Estás como más A mí me pasa también Muy pocas veces Porque intento levantarme Es a las 7 Pero es verdad que cuando ocurre Funciona En la universidad Yo era de ir a la biblioteca A las 5 de la mañana Quedaba con los colegas Nuestro horario bueno era Estábamos allí a las 5 de la mañana Y ese ratito Según entras en la biblioteca A las 5 de la mañana Te sientas Estás así Cogías el boli Y en lugar de estudiar Me escribía chorradas Y digo Uy esta hora que buena es No para estudiar Pero que buena es No y luego estudiabas Y me cundía más Es verdad que luego Estabas arrastrando eso Pero bueno También mereció la pena Hay un truco bueno Para cuando estás en ese puntito De ostras He tenido que dormir 3-4 horas por lo que sea Y de repente me tengo que despertar Yo lo que hago Es que me pongo el móvil Lejos y en el suelo Entonces eso evita Que pueda hacer la tontería Eso es Porque eso sirve mogollón Sobre todo para estos días Que estás durmiendo poco O que has llegado un poco A chispadillo Y estás como un poco atontado Que de pronto tal Te lo pones en el suelo Que como mucho puede estar como Hostia no puede ser No puede ser Está sonando ahí Pero solamente al levantarte Y ya está Y no lo dejas que suene Porque como nunca has dejado Que suene hasta el final Tienes miedo de que sea eterno ya Exacto Que llega un momento Que se conviene ahí Ya no seas capaz de apagarlo nunca Y luego quiero Protestar por las parejas Muchas veces insolidarias Cuando compartes tal Hay parejas que se autoengañan Entonces tú a lo mejor No te tienes que levantar Ponle a las 7 Sino a las 9 y media Y de repente Hay una cosa que pasa a veces Que es que la pareja De pronto Se tiene que levantar a las 7 Pero en realidad Se puede permitir A las 8 menos cuarto Pero se lo pone a las 7 y 10 Y empieza a marear Dices tú Vamos a ver Si te ibas a levantar A las 8 menos cuarto ¿Por qué cojones Tengo yo que estar cada 10 minutos Desde las 7 Escuchando una alarmita? O ponte a las 7 Para irte a otra cama A las 7 Para irte a otra habitación Y ya Yo esto se lo he hecho Se lo he hecho a gente Y luego estoy muy en contra De Esta gente que dice Cuando vuelves de empalmada ¿No? Y lo típico De ir a las 8 a trabajar Llegas a las 7 de la mañana O llegas a las 6 Esta gente que dice Para dormir una hora No duermes Mejor Digo no Si puedo dormir una hora Duermo una hora Y es la hora que me llevo Luego me va a costarle amanecer Y lo voy a pasar mal Ya pero luego A las 5 de la tarde Voy a decir Uy que bien he hecho En dormir esa horita Yo es verdad que Por trabajo No lo he hecho Si al concierto Bueno aquí ha sido Salir hasta muy tarde He dormido esa horita Cuando sí que aguantaba Era cuando Había venido de salir de fiesta Muy de fiesta Estoy hablando de pocas De beber cacique con Red Bull O sea de Muy bien Entonces esa hora Aunque quisiera No irlo a dormir Y luego me iba a jugar al fútbol A una peña No estoy hablando Esa juventud Esa juventud Esa maravilla Esa juventud Que te puedes emborrachar Hasta las 6 de la mañana Y luego jugarte un partido Y estar a las 9 menos cuarto En Valladolid En un campo Ahora lo piensas Qué lejano Con niebla Que no se ve la otra portería Y diciendo Y ahora voy a estar corriendo 90 minutos Pero ahora lo piensas Cómo de peligroso era Con el cuerpo flojo De borrachera Irte a jugar al fútbol Porque mis amigos La mayoría de Los corners olían a puticlub Los corners olían a puticlub La esquina Claro La mayoría de Como gollón de amigos míos Fernando O sea muy tal Hablábamos Y muchos tenían Pues eso Que menos que más Ya tienes lesiones Y tal Y me decía Mi colega Creo que era Fernando Que me lo contaba Dice Tío pero como no vamos a estar así todos Si hacíamos la burrada Dignos de resaca Jugar al fútbol Que tienes los músculos Que tendrás el músculo Y más flojo que nada Te viene un tío Te da una patada Pues te revienta Eso es una locura Y que era fácil Porque no medías bien Porque no es que venías de resaca Yo estaba borracho Estabas alterable Estabas como Yo sabía que tal me iba a ir a mí el partido Según oliera a quien me iba a marcar Entonces si al que veía que me iba a marcar Era un tío que se ponía a medias altas Le había calentado bien y tal Digo mal Este ha dormido Este se ha ido pronto Porque hoy tenía un partido de fútbol Pero si ya le veía con sus ojeritas Olía un poquito a JB Una media que ni se le había puesto Una troncancetín Digo bien Bien A poco voy a hacer un partido digno Nosotros En el equipo de fútbol de mi instituto En el José Zorrilla En Valladolid El único torneo que ganamos fue Borrachos Pero Borrachos No de venir de Borrachera No, no Borrachos de un torneo de estos Una cosa ahí triangular De que quedan tres institutos Y alguien compra un trofeo Divertidísimo Alguien compra un trofeo Y jugamos Y ya está Y nos picamos Y no hacía falta más Si éramos Michael Jordan Todos en aquella época No necesitaban más Te lo tomabas en serio Y ya está Pero era un desastre Compramos una botella de martini Y una garrafa de agua Vaciamos el agua Y echamos martini Entonces se veía Que el agua estaba como oscura Bebíamos agua Y yo me acuerdo Que había dos o tres Que estábamos Que el balón iba para un lado Y echábamos a correr para el otro Pero era como Un desastre Bueno pues ganamos Por lo que fuera Entonces el otro equipo Estaba como enfadadísimo Porque era como Como no puede haber ganado El mono borracho Ya tío Era la técnica del mono borracho No daba miedo a nadie Pues ha funcionado La ketamina Sí, sí, sí Pues ha sido un equipo entero De fútbol Yo tenía un equipo de baloncesto Que se llamaba American Hot Dog Porque era la única La única En Triana La única La única puta empresa Que se dignó A pagarnos las camisetas No tengo la equipación Pues no te creas que pagaba un duro Era una empresa de perritos Que tenía el entrenador American Hot Dog Tenía puestos de perritos de calle Y entonces era el American Hot Dog Y tenías un perrito Con una salchicha de escudo En el pecho Y ahora había chavales Que se fumaban un ducado En los tiempos muertos Claro Esto era Esto con 16 años A mí me flipa Cuando descubrí Que hay futbolistas profesionales Que fumaban Y fuman Pero en el vestuario Que yo pensé Que esto era como Bueno No es que te lo prohíban Es que si tú Haces deporte profesional Lo último que te apetece Es echar tu cigar Bueno En el último baile Se ve momentos En los que jugadores Están cascándose un puro Antes del partido Y creo que una birra también Y luego dejaron de hacerlo Porque la gente Porque por lo que sea Por lo que sea Alguien descubrió Que fumarse un pedazo De puro habano Con una litrona Porque estaban En los tiempos libres No yo cuando veo a ese tío O al Dennis Rodman Digo Digo esta gente De que cojones está hecha Tío Ya Es como Y luego lo ve Esto que coño es Por eso Por eso en The Last Dance Michael Jordan No echa mucha mierda Sobre Dennis Rodman Porque sabe que si Dennis Rodman En vez de hacer lo que hizo Entrena como entrenaba él Claro Jordan sería el segundo Exacto Rodman habría sido el primero Con mucha diferencia De todas formas Espectacular Espectacular Como Que poca envidia No sé si Estaría Que poca envidia Me da Jordan En The Last Dance Poquísima tío Que poca envidia O sea Entiendo que Bueno Es ser así Te haya ayudado A ganar todo lo que has ganado Y se nota como hablan Tus compañeros de ti Como los compañeros Cuando hablan de él Son conscientes De que eso es el documental De Jordan Entonces es como Gracias a que él era así Ganamos todo lo que ganamos Pero están Implícitamente Te están diciendo Era un gilipollas Y nos parece que Jordan parece un ex jugador De baloncesto multimillonario Y Pippen Una abuela Que no se ha puesto A una peluca Por la mañana Pippen Pippen es una abuela Pippen es una puta abuela Tiene una cara Es Eddie Murphy Haciendo diferentes papeles De su familia Y parece una abuela Como de la América Antigua O sea una cosa Y que aparece por ahí Que ha salido muy larga Me faltan ahí Salió muy larga Una abuela muy larga Pippen parece Eddie Murphy disfrazado En una de estas películas En la que Eddie Murphy Hacía seis o siete papeles En el príncipe de Zamunda Y decía Vamos a ver a mi tía Y entonces aparecía Pippen ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo veo a Jordan Sentado en su silla Con la cara esa Con los ojos inyectados En sangre y amarillos Con el puro Y la copa de whisky al lado Digo este tío Me da una presentación Como de que ha vendido El alma al diablo ¿Sabes? Y ahora se lo está cobrando Lo mismo que Miguel Bosé ¿Qué le pasa? ¿Se puede hacer chistes Con los ojos de Jordan En The Last Dance? ¿O va a salir Dentro de dos días Diciendo Pues tengo no sé qué Y os habéis estado riendo De mí ¿Por qué? Porque a raíz de documental Estoy buscando Y solo encontré Teorías de la conspiración Sobre los ojos de Jordan Teorías escritas Por gente que tiene La misma información que nosotros De hecho al final te decía Yo creo que es por esto Pero también podría ser por esto O también puede ser por esto otro Con lo cual Puede ser el hígado Como tiene cirrosis Que es que tiene una no sé qué De no sé cuánto Que es muy típica En la raza negra O no sé qué A partir de cierta edad Yo qué sé Al final no se sabe Bueno Él quería ser mejor Quería ser el que tuviera El fondo de ojos Más amarillo también Y dijo Esto gano también A echar azufre En los ojos Pero tú empiezas a ver De las dance Y se convierte en Por ejemplo Hay un señor A que le hacéis bullying Hijos de puta Un señor A que os reís de él Le llamáis enano Tal Como en la milión Es que yo le odiaba Porque no sé qué De bueno Pues gestiona esto Como un adulto También es verdad Que el señor Tuvo años Para por lo menos Bajarse dos centímetros En la cintura Al pantalón O peinarse un poco Pero tú sabes Cómo tiene que ser Entrar en ese vestuario De los Chicago Bulls Que el más bajito Te saca O sea Tú ya en un sitio normal Eres bajito O sea tú ya en un sitio normal Eres el pequeño del grupo Pero encima Te tienes que meter En el vestuario De los Bulls Y estos señores Mazaos Adrenalinizados Porque lo están ganando todo Que te van a tratar Como la mierda Tienes que estar ahí Diciendo Me cago la leche Me toca otra vez Entrar aquí Que luego el tío El señor del que hablamos En cuestión Que no me sé el nombre ¿Estiv Kerr? No No Ah no Era el equipo este Ah no Ah sí Este era Perdón Jerry Krauss Jerry Krauss Que luego Jerry Krauss Habrá hecho cosas mal No sé si habrá sido Un jefe hijo de put No no Que sí Que perfecto Pero es como Hostia Empatizas con él mogollón Es como hostia Tío Que el coñazo Que te venga Jordan Eh nano Hay una vez En la que Sin entrar en detalles Con Scottie Pippen Creo que es Te cuenta una situación En el autobús De decirle Tuvimos que decir Que parar allá Con él Porque Scottie Pippen Estaba enfadado Porque había negociado Mal el contrato Bueno pues si no Haciendo mal el contrato A lo mejor Te la tienes que Bueno no sé Quique Matilla Tu paletada Pues mi paletada A ver A mí A mí me gusta hacer deporte Me gusta hacer deporte Si a mí me gusta hacer deporte Eres un hombre Esculpido Un poco Si si no Es un tío Siempre has estado Cachas No llego a ser Michael Jordan Has tenido época Un poquito más gordito Dentro de Siempre has tenido anchura Pero ahora estás En tu puto punto Si ahora estoy Eso es porque No es dieta Estamos haciendo ahora Una especie de menú Así diario y tal Y estoy de bien Joder No se lo recomiendo a nadie Porque al principio Pasas hambre Pero muy bien De hecho vas teniendo ya El aspecto de Ryan Gosling Que se te Empiezas a estar chupado Tienes un aire Ryan Gosling Tiene un aire Y es cuanto más Es sobre todo Aun siendo este Mi lado bueno y este no Pero es el ojo caído este Este tiene un ojo más triste que otro Y a Ryan Gosling También Ryan Gosling Y un poco la forma de la boca Así un poco Ryan Gosling tiene El físico de Quique Matilla Y la actitud de Miguel Iribar Porque Ryan Gosling Sería Quique Matilla Con tu camisa Y tus gafas De hecho ahora Después del confinamiento Que he vuelto a salir A correr un poquillo No soy yo No he corrido una carrera En mi vida ni nada Pero he hecho las mejores marcas Que he hecho Desde que con el móvil Se pueden tomar marcas de tiempo Sin haber buscado eso O sea Fue de repente decir Uy que bien Me ha venido el confinamiento No he estado tan centrado como tú No he aprendido de camineros Pero carreras sí ¿Veis como echamos De menos en confianza? Qué puñetero Entonces yo siempre he hecho mucho deporte Tengo pesas en casa Que hago pesas Cuando Mientras hago las cosas de casa Pues ya Levanto un poquito Voy a agarrar una habitación Levanto otro poquito Como los increíbles Debajo del sofá Levanto Sí Yo tengo también esas pesitas Yo tengo todo lo que tú tienes Y no hago absolutamente nada Pero con ropa colgada Bueno tengo yo una colección de mierdas Para hacer ejercicio sin tocar Pero bueno no te quiero cortar Termina y lo voy a Todo cosas que pudieron ser y no fueron La licuadora pues todo Una cosa que te ponen en el suelo Que se supone que hacer Unas dos mías de la hostia Y una cosa que es como para hacer ejercicio Es una bola Y te apoyas a los lados Y tienes que hacer equilibrio Bueno pues fenomenal Pues eso se va a ir a la basura En tres días Pues vas a ser muy feliz a alguien Cuando lo encuentres en el contenedor Pues hubo una época Que pues creo que fue la época Más que Jovic Estuvo ahí en la chocita y tal Y dijo Él contaba cosas de boxeo Y siempre le había molado Digo ahora que en el garaje Dejó de ser garaje Empezó a ser una sala así como Un poco para entrenar y tal Dije pues me pongo un saco de boxeo Me voy a poner un saco de boxeo Que eso mola un montón Siempre piensas un saco de boxeo Más que no porque A raíz de una vez que me emborraché con Jovic Y él me llevó a su casa Yo no sabía que estaba en su casa Yo me desperté en un sitio Un salón muy grande Joder Miro así, veo un saco de boxeo colgado en la pared Y la voz de Jovic desde el fondo Matías Si quieres vomitar Hay una palangana al lado del sofá Dije vale Puede ser Estoy a salvo Una palangana al lado del sofá Puede ser Que te he puesto expresamente para eso Sí, sí O sea me cuidó muy bien Rollo boxeador Una palangana Puede ser que Jovic sea un poco Lo que creíamos que era el rey Juan Carlos Cuando era campechano Que iba por ahí salvando a gente Porque a mí Jovic una vez de borrachera Me ayudó a vivir Porque casi me cortó con un vaso Y me ayudó Estamos muy borrachos Vamos a decir la verdad Estamos muy borrachos Pero muy borrachos Y cualquier persona Cuando ve que su amigo Se va a cortar con un vaso en la cara Suele ayudar Pero Sería lo contrario Tuvo que hacer fuerza No te digo que estoy aquí Como con el vaso Se pone a grabar un video Estábamos muy borrachos Y Muy hooligans Por así Pues Jagermeister Vamos a brindar Y yo Hice el animal Y se rompió el vaso Cuando brindé Y después dije ¿Por qué no debías seguir bebiendo? Y después dije No debía seguir bebiendo Efectivamente Y fui a beber Y él Hizo fuerza Y yo hice fuerza Y por supuesto Joder Pues físicamente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me dice ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Digo gracias Pero qué sé A mí ese día Que acabé en su casa De lo último que recuerdo Es que Estábamos ¿Cómo se llama el bar? Este de al lado de la Joy Donde íbamos El templo del gato El templo del gato Eso que estaba diciendo El gato tuerto El templo del gato Y había En el pasillo salida Había unas últimas escaleras Tres, cuatro escalones Y yo iba a salir borracho Y los obvié Esos escalones los obvié Yo me imaginé Un pasillo largo Llano Ahí ha rodado Ahí ha rodado gente Películas no se han rodado Pero cómicos se han rodado Salía ya apurado Porque yo iba a vomitar Y no quería vomitar En el interior del bar Donde había gente pasándolo bien Y entonces yo seguía andando En llano Pero claro Los pies quedaron Era como el coyote Presidiendo a correr caminos Cuando ya quedaba ahí Y cuando iba a caer de bruces Él que se vio Que interpretó Que mi salida No iba a ser muy correcta Me agarró en el aire Podía hacerlo Es un señor muy tocho Joby que es como la grúa De la feria Él dice Tú aquí Tú ponte allí Que hay menos gente Para pedir la copa Para mí despertar en aquella casa Ponía a sus amigos De cada uno en un lado Tú aquí Él estaba jugando A la genera Todo el rato A ver Deja de morder vasos Deja de tirar por escaleras Pero con Sí también es verdad Me apetece Me apetece Echar un poll Es verdad Salir con gente de fiesta A veces es como Pero es lo que dices tú Tío Tengo que estar pendiente Todo el rato De que no os tiréis El otro día Empecé a contar una cosa De los lemmings Me tocó explicar lo que eran Porque la gente no sabía Porque la gente ha perdido Ya la referencia cultural Que en nuestro caso Eran los videojuegos Del espectro De los lemmings Claro De los lemmings Esos roedores Que viven en el Reino Unido Como que se suicidan un poco Que es un suicidio masa Se tiran por un puto barranco Ahí y palman Claro Decía la gente Es porque se regulan Como especie Digo no Son guiris Les gusta saltar al agua De sitios altos Son ingleses Son un bicho Es el capítulo de Homer En el especial de Halloween Que hay muchos clones de Homer Y se tiran todos Y todos van siguiendo De delante Los padres de esos lemmings Se criaron en Magaluz Se conocieron en Magaluz Y salieron todas Historias preciosas de Lemmings Bueno entonces Tu paleta Bueno Jovic te ayudó Me pareció muy buena idea Porque además Jovic me decía Joder tú tienes buenos brazos Le puedes pegar bien Yo te puedo dar unas nociones Que fui un par de veces Allí al gimnasio Me dijo como se pegaba Y tal Y dije pues me compro El saco de oseo Joder Y lo puse No está colgada La altura idónea Y menos para mí Que soy más bien bajito No está Pero bueno Bien Pero claro Yo las pesas Las puedo hacer en casa Porque puedo hacer otras cosas Mientras a la vez también Cuido de los tres hijos Que tengo No puedo estar muy movilizado Y los guantes Lo que tienes Es que tú tienes que poner Una venda De no sé Los metros que son Aquí alrededor de la muñeca Y pillando la mano Para que eso Coja rigidez Para que no le pegue Si te parta la muñeca Y luego unos guantes de boxeo Que no son cosas Para no te dejan mucha movilidad Perfecto Para que después de tardar Dos horas en ponértelo Te suene el móvil No No hay falta ni eso Cuando ya estás así Dices voy a ponerme el Spotify Ahora con Papá O sea ya solo para eso Ya tiene que ser sin música Y entonces claro No encontraba un momento Y dije claro Cuando estén los críos durmiendo No puedo ponerme a pegar hostias A algo que hace ruido Porque tampoco vale Entonces El saco de boxeo Que eres la persona de mi Vamos El serbo Ya es como un ser de mi casa Con lo que menos he discutido Y menos me he pegado O sea no Tengo un saco de boxeo Básicamente para darle abrazos Para alguna vez Si me he puesto ahí tal Veinte minutos Pero luego es eso Tengo que hacer otra cosa Quitarte los guantes En otros quince Volvértelos a poner En otros quince Y ahí está el saco de boxeo Cogiendo mo Por el lado de la ventana Que desastre Y así que si alguien Interesa un saco de boxeo Con mo Poco usado Bien tratado De hago cariños Le doy abrazos Las cosas que se cuelgan Tío Que peligro Las cosas de deporte Las barras estas De hacer dominadas Que traes un montón De gente Yo tengo de esas Esa sí Cuando me da La uso O sea La uso un poco más Tengo una Que se supone Que no hay que atornillarla A ningún sitio Tiene una forma Como de ganchito Como que la pones En el marco de la puerta Y es como colgarte del marco Pero es como Te vas a reventar Claro Eso se revienta el marco Eso es malísimo Esa la tengo yo Y la puse un día en casa Porque claro En la teletienda Tú que eres de teletienda Deporte de teletienda Yo era de No El marco aguanta Y según Hoy como el marco Hacía Claro ¿Qué coño me ha aguantado? Me da confianza Son dos cosas Me voy a reventar la boca El culo Y la bronca Que me ha echado mi mujer Cuando me había cargado Mola la que son de presión A los lados No Pero yo he encontrado En la puerta del garaje Yo vi una casa así Unifamiliar En la puerta del garaje Que es de metal En caja de puta madre Y ahí llevo los años Ya colgando Y además al aire libre Eso queda muy americano Además Puerta de garaje Eso y como él Pero que yo he visto Muy protegido Californiano Ryan Gosling Si es que eres Ryan Gosling Eres Ryan Gosling Eres el Ryan Gosling español El Ryan Gosling Asturiano Está ahí el tío Ahí en Áviles Pasa una paisana Ahí de 85 años Subiendo a la cuesta Y está el Ryan Gosling Ahí haciendo aflesiones Tiene cojones Vive Quique Matilla En una casa En la que Yo he estado durmiendo ahí Hablando de Al principio decía Que no quería cerrar las puertas Porque yo tengo miedo De ser asesinado Cuando yo he dormido En tu casa En ese salón Que lo que ves por la ventana Es todo pradera Asturias Prao Prao La niebla baja Si además Que el día que vinieron ellos Parecía un vídeo De thriller Porque había una niebla De estas que levanta Como un metro Solo del suelo Ahí condensada Entonces cualquier cosa Que viniera por ahí Que asomara Estás viendo Una silueta De una capricha En el sofá Ojos abiertos Así Mirando por la ventana Mirando Ahí la ladera Diciendo Si ahora mismo Veo pasar una sombra Por ahí Veo pasar un tío Me jode el sofá Ya se puede bajar Ya se puede reventar El tío Toda la familia de Quique Yo cojo mis cosas Y me voy Es que vivir en una casa Y es verdad En el pueblo Habido gente Que se ha ido Y al año Se ha muerto Porque no te haces A vivir en la casa Porque tiene Cosas así de estas La primera noche Que yo dormí Ya en mi casa Con mi mujer Embarazada De nuestro primer hijo En la única habitación Que teníamos montada Menos mal Que el que acababa De montar los suelos El parque de los suelos Nos avisó Del efecto sonoro Que provocaba la madera Cuando asienta Porque nos dijo No se lo uséis por la noche Porque vas a oír Como disparos Ostras Y es el símil perfecto Es estar ahí Ya con un poquito de miedo Abrazados a la una de la mañana Y oír un La madera suena Es que la madera suena Pero tal cual Y toda la noche Oyéndose disparos Joder yo no sabía eso Del parque Vaya negocio Yo no Llegas a una casa En mitad del campo Con mitad de la niebla Y escuchas disparos Por la noche Con tu mujer embarazada Me parece un planazo Hay gente que no vale Si lo quiero Suena Suena cojonudo Y tú hay que Quieres sacar Al macho alfa protector Dices bueno bueno Como cuche uno más Hay mucho talibán Que va a relajarse Allí a casas de Asturias Nunca No es Odio No valgo Para vivir en el campo Yo oigo un ruido Yo tenía miedo De haber hecho La paletada De decirme Quiero ir a vivir En una casa al campo Y al mes Y al mes Tenerla puesta En el idealista Decir Vendo preciosa casa Con saco de boxeo Si me quiero volver A la rondilla Un cambio Tocho Bueno Miguel Iribar Mi paletada Tu paletada Bueno mi paletada Yo estoy últimamente Haciendo repaso De cosas indignas De juventud Ya el otro día Creo que conté con Caco Que hablaba por ahí Para intentar ligar Con acento argentino Me pareció maravilloso Algún tipo de gañanadas De este palo Yo tengo una amiga Que lo hizo Yo estuve pensando Varios meses Que era alemana Porque era muy rubia Parecía alemana Y se hacía Y hostia Yo me lo tragué Que si es que da el pego Y a ver Te echas las putas risas Pero bueno Creo que en el fondo Esto me está sirviendo De terapia Para ver Cuán mierdoso Eras de pequeño Te estás exorciando Exactamente Esto es una catarsis Un exorcismo Eso es Y en el capítulo Ideológico Hay un momento De joven Que te sientes Un poco revolucionario Un poco tal Entonces mi paletada Es llevar Un llaverito Del Che Guevara Que me había comprado En una estación De servicio De Albacete Igual me la compré En Guarromán ¿Sabes? Uno de estos sitios Por Andalucía Donde para el autobús Camino de no sé dónde Que ponía por detrás Primero la clásica foto Del Che Que es una foto Que tiene un autor Que es como ese tío Es famoso por haber hecho Esa foto La que tenía él en el carné Que tiene el típico mostrador Que tiene el llaveritos Un paquetito de rizlas Unas navajas Una navaja Lo mismo tiene un llavero De Bertin Godborne Que uno del Che Guevara Y de repente Era uno que por detrás ponía Prefiero morir de pie A vivir siempre arrodillado Entonces para mí Eso en ese momento Era como hostia Puta claro Es que este tío No sé cuánto Es que hay que Luego te das cuenta Que ni te gusta el Che Ni nada Que ni era revolucionario Si venías en autobús Y ibas a Madrid El viaje era largo en autobús Y te prefiero vivir de pie Y mejor ir sentado en el autobús Yo prefiero ir sentado A tener que No y luego encima Me di cuenta Que esa frase Ni siquiera es del Che Que es La frase creo que es De Zapata De Emiliano Zapata O sea De los zapatices O sea Es más antigua Es revolucionaria Pero es más antigua No era de él Y esto es lo que Lo busqué luego Digo o sea Encima No me identifico ya Ni siquiera Mucho con el rollo Llevo una frase Que no es la que es Y es el momento Lo que tú Me estoy dejando El pelo largo ¿A quién quiero engañar? Bueno Yo te voy a decir Que yo sin tener Que remontarme a la infancia Yo tengo una camiseta De Los Ramones Hombre claro que sí ¿Te gustan Los Ramones? Bueno simpatizo Pero no creo que sea yo Fan como para ponerme Una camiseta de Los Ramones Hay algo peor Que es la de Los Ramones De Pull&Bear Que yo creo que la lleva gente Que Creo que no es de Pull&Bear Que no se sabe Ninguna canción de Pull&Bear Exactamente Cuando nadie Ese tío seguro Que no ha escuchado Pull&Bear En su puta vida No sabe ni quién es Pull Ni quién es Bear Yo tengo una sudadera De esto De Pull&Bear O de Sprint Y lo tal De Los Ramones Que sí Que Los Ramones La Pull&Bear Puso de repente De moda Y si es verdad Te veías a chavales De 15 años Y dices Tú no sabes Quienes son Los Ramones A ver Que yo tampoco Era muy fan de Los Ramones Pero sabía que eran Los Ramones Me han tocado generacionalmente Pero claro De repente se ponía muy de moda Ver al chavalillo ahí De tal Con su camiseta De Los Ramones De Pull&Bear De hecho me fascina Que sea tan fácil Conseguir una camiseta De Los Ramones Y con lo que me gusta Muy Queen Sea tan difícil Encontrar una camiseta Decente Con el rollo aquí De Queen Las hay Las hay Pero no te da Queen Sí Adiós Ha sido un placer Este podcast Ha sido bonito Han sido 10 programas Maravillosos Aquí nos podemos quedar No pero Mira yo prefiero Tiene que estar ahora mismo El programa de Nene Revolviéndose en su tumba Diciendo Para eso me corrompo El archivo ahora mismo Está diciendo Para esto me corrompo Para esto Me he dado mi vida No pero yo Pues sinceramente Prefiero que Pull&Bear Haga camiseta de grupos Yo prefiero que Pull&Bear Haga una camiseta De Los Ramones Y los chavales Se los pongan Si sabes quién son Tampoco se acaba el mundo Porque también es un poco Es un poco la paletada También de decir Si no sale ni quién son Los Ramones No A mí me parece bien Y a lo mejor Les lleva a lo contrario A que digan Ay pues voy a buscar A las canciones de Los Ramones Ahora que tengo fácil No No tanto como parece No Yo creo que no tanto Pero aún así Da igual No pasa nada Pero prefiero además Eso A la moda que hay ahora De Camiseta con el logo De Visa De la tarjeta Sí De En serio Hay que pagar ahora No tiene la sensación A veces de que me están pidiendo Que pague por las típicas camisetas Que me tendrían que estar regalando Por hacerme una tarjeta O sea En serio estoy mirando El logo de Visa La NASA Así puesto en grandes Como que parece que tengo un tío Que curró en la NASA Y le regalaron cuatro camisetas Y me las ha dado Y yo las tengo Tengo la sudadera de NASA Tal es como Eh Y todavía NASA Bueno Pero Visa O sea Marcas O sea Ya directamente Camisetas de marcas 130 euros por camisetas Que antes dejaba para salir a correr Antes de que hubiera ropa específica Para salir a correr Y si tú dijeras No es que la calidad de la camiseta Es que luego Esta es otra cosa Como odio las camisetas El estampado este Que es una puñetera pegatina guarra Pegada Ah sí Eso da muy mal rollo Por camiseta De un sitio Que se supone Que debería estar bien Y luego te la pones Y suda esto Lo bueno es que luego Te quitas la camiseta Y tienes el mismo dibujo En sudor Quiero que seamos conscientes De que estamos hablando De tejidos y calidades De las cosas O sea Esto ya Esto ya Terminamos Esto no tiene límite Y nos vamos a echarle pan A las palomas Ahí al banco Al lado del parque Mismo muy orgulloso Muy orgullosa Mi mujer Pero estoy totalmente De acuerdo Y Sandra El niño aquí Hablando de las cosas Ya voy ahora en un poquito Y ya salgo para allá Pasturias En cinco horas Lo tienes ahí al niño Está aquí al lado Pasturias No pero tío En serio Yo creo que de verdad Que ahora estamos pagando Por camisetas Que me deberían dar gratis Por ahí Porque es que hay algunas Que dices tío Visa Visa Están explotando Nuestra nostalgia Exacto Están explotando Nuestra nostalgia Sí pero visa O sea Falta un año o dos Para que estemos pagando 50 euros Por la camiseta De las dos jirafas Del Colacao Un año o dos Te digo yo La amarilla Yo tengo una de Kellogg's Yo tengo una de Kellogg's Que dices Pero esta te venía Con los cereales Hace 15 años Claro Y esto yo lo he pagado No se le ocurra nada No integran el diseño En la estructura de la camiseta No 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 Es verdad que No le han dado una vuelta Le das la Pero es verdad que Le das la vuelta al concepto Y al final el rollo El rollo pop funciona así O sea yo tengo un colega Que fue a Berlín Y en una discoteca Había una tía Un pibón Que lleva una camiseta De pastelitos Martínez Y es como ¿Tú sabes lo que es eso? No Estos son pastelitos De no sé cuánto ¿Te imaginas que la tía no era alemana? Era de al lado de su pueblo ¿No sabes lo que es eso? Claro Joder de pastelitos Claro Si mi padre trabaja ahí Claro Claro Pero se estaba haciendo pasar por alemana Para ligar más con los alemanes Que es algo que había habido En un podcast por ahí Y se podía hacer El Che Guevara El Che Guevara Sí, sí Bueno Pero forma parte También es la paletada De sentirte Como Es que también es verdad Que yo estudié periodismo Y en periodismo En mi facultad Sobre todo la gente de periodismo Que es decir El día Pues no sé qué aniversario Fue de la muerte del Che Guevara De pronto había velitas Y una foto del Che Y toda la polla Que de repente era como Hostia Que creo que ahí es cuando dije Bueno creo que me voy a quitar ya El llavero este Que no tiene sentido Ya tampoco Había un exceso Había un exceso Aquí ya Esto es un criadero de rojos Esto es un criadero de rojos Esta gente quiere romper España Cojo el primer autobús Que vaya a Guarromán Y me cojo El de la dilucha Bueno perdóname El del toro de los bornes Perdóname Somos de Valladolid Nosotros Yo he vivido lo contrario Yo he vivido Gente en tu instituto Que se flipaba Con lo contrario Que se saludaban Yo he llegado a ver Por clase Chavales saludándose Levantándose la mano derecha Y me acuerdo Mis colegas Y yo viéndome Diciendo Pero que esta Ahora mismo Esto O sea tú ahora mismo Con 14 años Levantándose la mano derecha Que tú exactamente De que guindo Te acabas de caer Chaval Hombre Es que eso era así De hecho Y salir de fiesta Y veía gente Con esos símbolos Y era como Pero tío Y era como A que estáis jugando Es como un juego Es que la gente se lo creía Yo me acuerdo Que estuve en la facultad Que era un poco criadero de rojos Pero estudié en un colegio Donde había hijos de militares Porque mi padre es militar Y es verdad Que ahí lo que Era mucho chavalillo ahí Mucho pseudo skin Que dice que va a pelearse Y eran unos mierdas todos Que por cierto Y además no es comparable Una cosa da miedo La otra no Si tienes que elegir Si ahora mismo tenéis 14 años Y necesitáis sentidos Identificados con algo Llavero del Che Guevara Siempre Luego si queréis Os hacéis todo lo de derecha Que queráis Pero ya Bueno Pero acordaros De que tuvisteis un Llavero del Che Guevara Y hay que querer a todo el mundo Y sobre todo Esas edades Que igual no es que quieras Una ideología a otras Que simplemente Que llegaste Y el último Ya ver el Che Guevara Se lo había llevado él Y solo quedaba el del aguilucho Y dijo pues A ver Yo recuerdo que me molaba Mucho la frase Que la frase me parecía Muy de tipo Que aguanta Y que se resiste Y luego es verdad Que tienes una cierta simpatía Y porque es más Cómodo estar de pie Que de rodillas Es que De rodillas aguanta muy mal De rodillas aguanta muy mal A mí en el colegio Mi colegio era Concertado Católico Y te hacían ir a misa Había una hora de clase Que era ir a misa La misa Y te turnabas Para hacer de monaguillo Lo igual que en la mili Tenían el deporte militar Que sabía correr Y era misa Nos turnábamos Para hacer de monaguillo En la misa Te tocaba una vez por semana Y al que le tocaba Decía Solo lo veo yo Estabas al lado del cura Es verdad Es cierto No te estás dando cuenta Este es el extraterrestre Te tocaba hacer de monaguillo Toda la hora Bueno Te tenías que poner de rodillas Durante la misa Y una vez Estuvo riendo de mí Toda la clase Porque claro La clase estaba Sentada en la iglesia Yo delante de rodillas Delante de Señor cura De cara a ellos De espaldas a ellos Ah de espaldas a ellos Y como no aguantaba Ya más de rodillas Ni podía aguantar Con la postura Pues sabes Sabes cuando haces La gente esta que está muy fuerte Y hace con los Con los pectorales Hace así Pues yo hacía lo mismo Con el culete Con los glúteos Apretaba uno Otro para aguantar Hacía así Me tiré todo el rato Como bailoteando Con el culo No me di cuenta Que la gente me estaba mirando Y luego se estaba riendo de mí Y se estuvo riendo de mí Toda la clase Una temporada muy larga Pues porque era el culito Menos Andrés In Que desde entonces Te puso ojitos A cada que cruzabais la mirada Me puso en el mercado También te voy a decir Ahí estabas Pero bueno Muy bien ¿A qué era empezado esta cosa? No tengo ni idea Pero creo que debemos llevar Unos 45 minutos Bueno de todas formas Llevemos el tiempo que llevemos Creo que hemos cumplido Con una unidad De transmisión De podcast Creo que hemos cumplido con Claro ¿Cuánto tiene que durar Un podcast para Es que no hay una norma Y luego cuando vais En los comentarios en YouTube Y gente Tío de verdad Con media hora ya está bien Otro tío Una hora y media es poco A mí me gusta mucho No hay una norma Yo escucho uno Ahora mucho Que se llama Los Hilos de Washington Que hace Dorito Oribio Lo escucho en Spotify Y bueno Habla del impeachment De cosas de política De Estados Unidos Bueno me gusta mucho Lo acabo de descubrir Sí te lo has escuchado A media hora Nueve minutos dura Cada La paletada De lo que acabo de decir Me está gustando mucho La paletada De lo que acabo de decir No pero No lo digo Por el contenido Del podcast Sino porque dura Nueve minutos Cada uno Ocho Te explica una cosa Hay otro Que hace la libreta De Van Gaal Que se llama De hecho Empecé a escuchar El de Los Hilos de Washington Porque lo recomendaba La libreta de Van Gaal El Notcast Creo que se llama Y también dura Diez minutos Nueve minutos Dura lo que a ti Lo importante es que tú estés bien Tú estás bien Tú estás a gusto Tú estás contento Es donde lo oigas Porque es lo que pasa Con la radio Y ahora con los podcast Yo por ejemplo Que ahora tengo 5 horas Para De camino de coche Para Asturias Pues quiero podcast De 2 horas Como poco Para que me duren Casi Lo oigo en el trayecto En el que voy de casa al trabajo Y tardo 15 minutos en coche Quiero algo que dure 14 Para llegar con ello Acabado Mira sabes El podcast que sí Que sí que Escucho desde hace años Mogollón Uno de cine De cocina Con bicarbonato No uno de cine Eso Eso los hago yo Uno de cine Que se llama Cine Actual Ese sí que es el podcast Y me lo escucho Y duran hora y pico Y me vienen muy bien Para los viajes en coche Además Cine Actual Muy recomendable Y ese sí que Os lo recomiendo Os recomiendo Todos los que he dicho Pero reconozco Que los otros Los he descubierto Hace 3 días Como quien dice Y no me voy a flipar ahora Diciendo Ah bueno Escucho muchísimo El nombre El nombre de Cine Actual Me raya un poco Porque me suena como Al Club de la Juventud En los pueblos O el disco bar Era una web El Cine Actual Era una web Cuando yo estaba Cuando yo estaba en la facultad Era la web En la que me metía Para ver los trailers O sea Donde yo me metía Todos los días Para ver si habían salido Trailers de pelis De cosas que nos gustaban Para verlo Era Cine Actual Entonces te solías meter Y luego con el tiempo Descubrí que tenían un podcast Y me he aficionado Y es el podcast Que más escucho Los dos podcasts Que más escucho Cine Actual Y Comedia Perpetua Comedia Perpetua Lo sabe todo el mundo Porque el título De este podcast Pues que te voy a contar Que tú no sepas Pues muy bien chicos Hemos cumplido Ah y termino con una frase Sí hombre Bueno No era lo que parecía A lo mejor El Che Guevara No es lo que la gente pensaba Puede ser Como Michael Jordan Ahí está Como el puñetero Michael Jordan Creíamos Los que hemos tenido Una infancia De veneración a Michael Jordan Y de repente Nos hemos dado cuenta Que bueno Tenía cositas Yo lo he venerado muchísimo Nada Recordad Mandarnos nuestras paletadas Recordad También Ir a vernos Cuando tengamos monólogos Que aquí los tres ¿Tenéis monólogos? Ahora mismo no hay nada que anunciar Bueno Yo ahora mismo Bueno yo en septiembre Tengo un par de fechas En la chocita del loro Tú debes estar al caer ¿Cuándo se ¿Cuándo? Esto se emite La semana que viene El jueves que viene Jueves que viene Espérate Espérate Jueves que viene Aproximadamente El fin de semana Del 28 O sea el 28 Esto se emite el 26 El 27 El 27 Es jueves 27 Hoy es jueves Ahora mismo sería jueves 27 Jueves 27 Vale pues hoy que es jueves 27 Entonces hoy estoy actuando En Palencia Mira Estoy actuando en Palencia Ya pero son las 9 de la noche Cuando empieza a emitirse O sea el que lo estoy Lleva ya no O está en Palencia O está en Palencia Escuchándote ahora mismo Ya no está lleno Si confía a llenar Palencia En Palencia llegas bien No te pilla ahí al lado Mira Y fuera de ahí Creo que no Aprovecho al revés No puedo anunciar actuaciones Aprovecho para anunciar Que estoy dispuesto A hacer actuaciones Estoy dispuesto a hacer actuaciones A padrina un cómico Ahí está Antes de que nos vuelva a confinar Aprovechar que nos tienen en libertad Para que trabajemos Contratar no solo a Kike Matilla Sino a todos los cómicos Que estamos en el momento No es una cosa concreta Es algo puntual Es común Es lo que muestra Que se dice Mal de muchos Consuelo tonto Pues no Mal de muchos Mal de muchos Mal de muchos Me cago en todo Mal de muchos Vivir de rodillas Que diría Exactamente Prefiero arrollarme de vez en cuando Si es para tener buenos bolos Estar confinado de pie Podéis seguir aquí Kike Matilla en Instagram Podéis seguirle en Twitter Tampoco voy a engañar No quiero que las expectativas Tú y yo Perdóname Poco rato tengo para mis redes sociales Perdóname No hemos hablado de esto A ver Espera 40 minutos más de podcast Y que nos hacemos Tú y yo Cuando empezó el confinamiento Con Fran el Chavo Empezamos a hacer Un podcast Porque lo subíamos a YouTube Solo Se llamaba De videojuegos Como retro Se llamaba 25 pesetas De las maquinitas De 5 duros De toda la vida Sí Grabamos uno Tenemos otro grabado Tenemos otro grabado Y se ha quedado ahí Pues creo que está Con el programa de Nene En el mismo sitio Porque si has traspapelado De esto que haces Haces una rastra así Sin querer Porque se te ha quedado Pulso al ratón Y está en fotos de Torrevieja Pues ahí hay Ahí hay Son carpetas Pues eso Ahí está ¿No? Sí, ahí está Es verdad 25 pesetas Buscad ahí en YouTube Bueno, hay uno solo Pero nunca se sabe Si volveremos a hacer otro Eso porque no siguió Sí, pues mira Eso hay que mirar Y por eso es un ratito Que sí que viene guay Y juegas a videojuegos Esto se va a convertir En la paletada De ya un día así eso Quedamos y echamos una pachanga No, ¿sabes qué pasaba? Que yo creo que La técnica era difícil Las llamadas de Zoom No salían bien Se cortaban mucho Se hacía Teníamos que No ha quedado bien Hay que volver a llamar Si había que volver a hacerlo Sí, entonces algo que apetecía mucho Se convertía en un deber Muy Sí, claro Creo que cuando las cosas Huelen a deber Sí, es verdad Tiene que haber un punto medio De ponemos ganas Pero hay que disfrutarlo todo mucho Mira, yo por ejemplo En preparando así la estructura Me gustaba Y luego como Para tener imágenes Mostrándome Jugaba yo a un videojuego Y con un capturador de pantalla Que descubrí Que el de Windows Era maravilloso Era simplemente darle a un botón Y ya estaba capturando Otro y ya estaba convertido Y me grababa jugando a los videojuegos Y era muy divertido jugando al Metal Gear ¿Qué? No, al Metal Gear No, al Metal Gear Solid No, al Metal Slug Al Metal Slug Al Metal Slug Al Pan Al Paperboy Al Caval Qué barbaridad Eso es maravilloso G.I. Joe En este cuarentena me he pasado el G.I. Joe El único que he empezado a jugar Y no ha sido lo típico de juego retro De Ah, qué bien Y a los dos minutos estaba Bueno, que ya No, no, me lo pasé entero Sobre todo lo recomendamos Para gente que empleaba 5 duros 5 duros en echar Y no se podía acabar ningún juego Aquí como son números ilimitados de créditos Hay emuladores por ahí por internet Que tienes un montón de juegos Y te lo pasas Te lo pasas como el Totalmente Pues Kike Matilla, tío Muchísimas gracias por venir Caballero Encantado Te queremos muchísimo Con dulce, con cuidado Ahora que tengo que ir de viaje Con mi bolita Y mi Aquarius Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado a la vuelta Y decirle a la gente Bueno, pues lo de siempre Que nos podéis escuchar en Youtube En Spotify En Evox En Apple Podcast Que te puedes ir por la calle Y coincidir con uno de nosotros al lado Y que te lo digamos Oye, oye Hay un podcast Puedo ocurrir Puedes pillar a alguien Que lo tenga puesto Con el volumen alto En el móvil Y oírlo Pero lo más fácil Lo mejor es ir tú Y suscribirte Y escucharlo Eso Y si ves a alguien en el metro Que lo ves escuchando Lo dices Muy bien, tío Así se hace Por favor Si veis a otra persona Que lo escuche Decirle Eh, eres de los míos Y a ti No te va a faltar de nada Ay, tío Hacer pandilla Empezar a cuidar Le pedimos por favor A la gente que nos escucha Que empecéis a cuidar Los unos de los otros Porque algún día no estaremos Exacto Y os vais a quedar vosotros Cuidándose los unos de los otros Entonces trataros bien Lo que dice mi madre Siempre Mi madre dice Algún día no estaré Quiero mucho Cuidaos Los unos a los otros No discutáis No discutáis Ollentes No discutáis Entre vosotros No discutáis Que cualquier día Te lo vas a grabar En piedra De una montaña Sí, sí, sí Porque los oyentes De La Paletada No tienen un nombre Pero tienen una identidad Y tienen un corazón Totalmente Por Dios Eso es para un llavero Y sobre todo Recordarlo Recordarlo Exacto Algún día no estaremos Exacto Gracias Gracias Gracias